¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Una vez más! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, pero año y felicidad. Y ahora sí. I want a man a happy Christmas. Happy Christmas. I want a man a happy Christmas. Happy Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, amores. Feliz, como dice la canción, como dice la letra de la canción. Feliz Hare Krishna para todos. Hare Krishna es Navidad en inglés. No, no. La podrías haber aprendido. Es eso, ¿no? No. Y lo dice, I want a man a happy Christmas. I want a happy Christmas. Merry Christmas. I want a happy Christmas. Merry Christmas. Ah, las Christmas. Las Christmas. No, 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 no. Trumpa las Christmas, pato. ¿Cómo pasó el fin de semana, Montes? Precioso, precioso. No tuvo frío, ¿no? No sintió frío. Vea que estaba... Sentí frío ayer, pero me corre mucha sangre a mí por las venas. Yo soy muy latino, muy latino. ¿Y Marta se le acerca cuando tiene frío? Se le acerca mucho así como... Se me pega, se me pega en la cama. Yo estoy durmiendo y de repente me despierto todo trampirado. Y es porque la tengo a ella como una sopapa ahí agarrada de atrás. Prendida. Busca calor, busca calor. Prendida. Es que a ella me dice, vos sos una estufita, Montes. ¡Ay! Pero qué lindas las cosas que te dicen. Sí, sí, sí. Somos así, somos así. Es que la pareja la vamos cultivando. Como el caso tuyo, Cami, que te... Bueno, todos sabemos que te ha sido un crucero y... No sé, también creo que fuiste cultivando. En mi caso hacía calor en el crucero. ¿Hacía crucero? Sí, por el que llovió muchos días. No llovió todos los destinos, pero bueno, se pasó divino. Lindo, lindo, lindo. Lo importante es la compañía. Salud. Crucerito, lloviendo, los juegos, todo lo que hay en un crucero. ¿Alguna vez viste un crucero, Pato? ¿De cuándo? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿A Bahamas? ¡Ay! ¿Qué hay sonido? ¡Ay, pero eso es un nivel! De luna de miel, de la Bahamas. Muy romántico un crucero. ¿Te imaginas esta midacua allá en Bahamas? ¡Qué romántico, Pato? ¡Qué linda! ¿Para, hiciste la foto de Titanic? Se me fue. No, no. Hizo la foto del crucero del amor. Pero te vestía... El crucero del amor. El crucero del amor, de Love Boat. ¿Mirá? Y te vestías para cada ocasión. ¿Viste que en las noches hay una fiesta para cada ocasión? Yo me llevé el vestido de gala y no lo usé. No nos enteramos de la noche gala. No sé. Estaba bien, ¿eh? Yo quise subir. ¡Ojo, Montes! ¡Ojo, Montes! ¡Cuidado, Montes! ¡Vos, Bonomi! ¡Renunciá, Bonomi! ¡Me roban al aire, Bonomi! ¡Se acabó el recreo! ¡Renunciá, Bonomi! Llama una cosa. Ya te vas a ir a un crucero con Marta. ¿Con Marta? Sí, te la mando, te la mando. No, ¿cómo te la mando? No, puede ser unos 6, 7 meses un crucero de 6, 7 meses. No, Montes. Usted se tiene que ir. ¡Qué buen anuncio! Usted se tiene que ir al crucero. Yo me tengo que ir al crucero del amor. ¿El Pato sabe cuál fue el crucero que fue, no? ¿Cuál? Titanic se llamaba. Fue el único que se salvó. ¡Pobre, Pato! Él y la esposa de Leonardo DiCaprio y esa que estaba adentro de la barra. ¡No te hablas! El otro, ¿cómo se llama? Rose. Que estaba adentro, arriba de un coso de... ¿Viste? ¡Qué entidad! ¡Muy bien! En un bote, no. Estaba en un pedazo de madera. En una tabla. En una tabla. Y ella, yo la vi en la película. No le voy a contar cómo se termina, pero para no spoilear, para no spoilear, como dicen ahora. Pero estaba arriba de una tabla y él se iba quedando durito como un helado palito ahí, blanco. No, el tipo, Leonardo DiCaprio. Y de repente, ella, en vez de salvarlo en la tabla, llora y todo, pero lo deja ahí. Pero no traban los dos. Se salva ella nomás. ¿Sabés por qué lloraban, Pato? Para desahogarse. Hagá un clín caja, clín caja. Bueno, ¿qué lo tiró? Vázquez realizará dos propuestas a la ley de urgente consideración. ¿Vieron que Cuguito va a presentar una ley de urgente consideración y Vázquez le va a presentar dos propuestas para la ley? Bien. No sé cuáles serán, Lucía, pero hay una que yo la tengo clara. A ver, ¿cuál? Ahora que viene la calle Pogo a la residencia de Suárez, propongo comprar más jabón líquido. Así puede hacer pompitas cuando pierda. Máxima velocidad, qué bien este gurí, este Matías Viña. Mejor jugador de campeonato. Bien, Mati. Felicitaciones, gurí. Bien, Mati. Y es un uruguayo. Mirá, mejor jugador de campeonato, mejor defensa, mejor todo. Después eligieron, mejor técnico a Daniel Núñez. Mejor volante, uno. Bueno, felicitaciones, Viña. Robaron cocaína y acordaron juicio. ¿Cómo? Acordaron juicio. Un camión que traía contrabando de cocaína desde Paraguay fue asaltado por una banda uruguayos. El camión traía cocaína y vinieron y lo asaltaron. ¿Te das cuenta? No se puede ni traer cocaína juntos. Traer cocaína. Lo denunciaron. ¿Cómo es? Renunciá, Bonomi. Renunciá, Bonomi. No podés traer cocaína que te roban. Te roban hasta la cocaína acá. Bueno, mientras estaban en pleno asalto apareció la policía. Es decir, apareció los asaltantes al camión. La policía agarraron a los asaltantes. El chofer se tipificó transporte de estupefacientes y a los uruguayos rapiñas. Cayeron todos de una. Maté como cinco pájaros un tiro. Bueno, así que un camión iba con contrabando. Al contrabandista lo asaltaron los ladrones. A los ladrones los agarró la policía. Después terminaron todos juntos cantando. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí. La policía quiere atapar al ladrón y al ladrón. No quiere robar al contrabandista y al contrabandista. Y todo así. No me salió la canción, Pato. ¿Qué voy a hacer? No soy perfecto. No soy perfecto. Che, qué lío esto con Mujica, que dijo de la feminista y todo eso. Ah, bravo. Tremendo. Y le están dando palo por todos lados. Y no es que le estén dando palo. Son reacciones, ¿no? Sí, sí. No digo que sean justos e injustos, Cuca. Pero digo que le están dando, le están respondiendo con todo. Bueno, lo que pasa es que... En este momento que prácticamente muera una mujer asesinada... Se lo merecía. Todas las semanas, digo... No son unas declaraciones muy... Felices. Felices. Bueno, pero salió Andrade. Andrade, salió Andrade también y dijo... Si la autocrítica fuera un cuchillo, todos la agarrarían por el mango. Dándole palo a Mujica, ¿no? Porque como que no hace autocrítica, que no hace autocrítica. ¡Eh! No seas malo. Eso de que no tengo autocrítica, que no me gusta la autocrítica, no te lo acepto. ¿Está? ¿No ves que estoy ayudando a Constanza a que se autocritique, se autocritique? Que se autocritique el otro. Claro. El dueño de Frippur se presentará... Hoy, a las 8 de la mañana, estaba declarando. ¿Se presenta? ¿Se presentó? Ah, ¿ya se presentó? A las 8 de la mañana tiene que presentarse. No sé si se presentó. La otra vez no se había presentado. No se había presentado, ¿no? Sí. El dueño de Frippur, que no sé qué hizo, que lo pescaron. ¿Qué le pasó? ¡Muy buena! Dice, ay, caí en la red, dijo. Mordí el anzuelo. Bueno, señores, un campe... Este es un método muy bueno. ¿Cuál? Vecina usted, principalmente si están en el campo, en el interior. Este, un campesino, ¿ven? Disfrazó a su perro para que los monos no le rompan toda la plantación. ¿Me entiendes? Porque venían los monos. Sí. Se comían toda la plantación. ¿Y qué hizo el tipo? Disfrazó al perro, lo pintó todo como un tigre. No, ay, no, chiquito, pobrecito. Lo puso como un espantapájaro, ¿viste? Lo puso como un espantapájaro ahí, disfrazado de... No, no te puedo creer. Yo tuve estancia acá un tiempo. Yo tenía estancia en Cazupá. ¿Cuántas hectáreas, más o menos? 27.000 hectáreas. ¿27.000? 27.000 hectáreas, este... Tenía Cazupá adentro de la estancia, claro. Bueno, se llamaba estancia de la querencia, como no puede ser de otra manera. La querencia. Y sí, ¿qué querés que le ponga una estancia? ¿Tumach? ¿Qué le voy a poner? ¿Burbujas? ¿Burbujas es nombre de lavador automático, no de estancia? ¿Qué querés que le ponga? ¿Zodíaco? Ya es más nombre de... Bueno, después sigo. ¿Qué pasa? Yo tenía la estancia, entonces me robaban, me robaban, ¿viste, pato? Entonces, ¿qué hice? Apliqué esto, leí esto, hice un muñeco... Hice un muñeco con la cara de Bonomi, ¿viste? Puse la careta, la peluca que ya la tenía, la barba que ya la tenía de un Papá Noel que había hecho un tiempo, y la recorté un poco. La... ¿cómo es? El pelo se lo hice con una alfombra peluda que tenía en casa. Quedó igual, hasta el dron le puse con un ventilador punta al viejo que tenía. Y lo puse en la puerta de la estancia ahí. Y ahí cambió todo. ¿Qué cambió? Nos robaban una vez por mes, después nos pasaron a robar tres veces por semana, después que estaba el bicho. Para peor eso me acercaba y le decía, bicho, pero me robaron otra vez. Y me decía, una grabación que tenía dentro, me decía, la culpa no es el ministerio. Bueno, tener un perro en casa... ¿Ustedes tienen mascota, chicas? Sí, perro. ¿Cami no tenés mascota, no? Bueno, a las órdenes, cualquier cosa. Lucía, ¿tenés mascota? No, ¿sabés que no? ¿Y más laga? Perdón, perdón, perdón. Está bravo. Perdón, perdón, sí, hoy, hoy. No, hoy, Montes, juicio. Estoy muy medicado hoy. Juicio, Montes. Tener un perro en casa puede darte más años de vida. Mirá. Comprobado por la ciencia, ojo. Cata tiene. ¿Cata tiene perros? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos perros tenés? Un perrito solo. ¿Un perrito? Sí. ¿Qué marca es? ¿Cuántos años me da? ¿Qué marca no? ¿Cuántos años me da un perrito? ¿Cuántos más? ¿A vos te doy 52, 54 o no? No, no dice que puede alargar la vida. Te alarga la vida. Un estudio publicado por la revista internacional de ciencia, Nature, indica que los dueños de los perros tienen un 33% menos de riesgo de muerte después de sufrir... ¿33%? Sí. Incluso después de sufrir un infarto. ¿Mera? No te afiles, Pato. Es solo para perros. Con gato no funciona. Tranquila. Te la veía venir, ¿no? No se puede creer. ¿Sabe quién se puso contenta con esta noticia? ¿Quién se puso contenta? ¿Quién se puso contenta con esta noticia? ¿Qué? La cuñada del presidente Vázquez. ¿Por qué? Porque vive con el perro. Ay, le mandamos un beso, Manon. Sí, le mando un beso grande que le amamos. Bueno, muy bien.